Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y como siempre te presento la mejor información. Con la constancia otorgada por la autoridad electoral y 323.452 votos a favor, Alejandra Gutiérrez Campos se convirtió oficialmente en la presidenta municipal electa de León. El Consejo Municipal Electoral otorgó las constancias oficiales que los convierten en el Ayuntamiento 2021-2024. Tras recibir la constancia, la presidenta electa señaló que viene una gran responsabilidad al frente de la administración leneza, misma que ya comenzó con el análisis en todos los perfiles, sobre todo en el área de seguridad. De acuerdo con el cómputo oficial, después del PAN, Morena obtuvo 115.308 votos y el PRI obtuvo 35.250 de la votación. La presidenta electa aseguró que estará tocando puertas estatales y federales para obtener recursos para proyectos. Sobre la conformación de su ayuntamiento, que lo integran siete panistas, tres morenistas, un priista y una regidora de Movimiento Ciudadano, aseguró que la apertura será para trabajar por León. La Secretaría de Salud ha establecido comunicación con sectores empresariales para que se facilite a los trabajadores de 40 a 49 años recibir su vacuna anticovid y ellos ofrecieron lugares para hacerlo en los centros de trabajo. Así lo expresó Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, que adelantó que a partir de mañana se iniciará la vacunación en ese mismo grupo de edad en los municipios de San Diego de la Unión con AstraZeneca y Coroneo con Sinovac. Recordó que hay que registrarse en el sitio web mivacuna.salud.gov.mx. Además, aseguró que hay disponibilidad de la Sedena para poder acercar a los trabajadores a estos puntos de vacunación, pero ahora la dependencia depende de saber con qué vacuna contarán. El funcionario estatal comentó que con la aplicación de las dosis en Irapuato se intentó hacer, pero no llegaron más vacunas, por lo que las personas se tuvieron que trasladar al Inforum o alguno de los puntos como el Hospital Militar y la Deportiva. Recalcó que la Secretaría de Salud depende de las vacunas, pero están en comunicación constante con el sector empresarial y también con el gobierno federal. El tiempo se acaba para los deportistas guanajuatenses que están buscando un lugar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020-1. Este fin de semana tendrán una de las últimas oportunidades para luchar ese boleto que los lleve a cumplir su sueño. Los que estarán participando se podrían definir como las cartas fuertes que tiene el Estado para enviar a la cita olímpica. Una de ellas es la velocista Laura Galván, quien tiene ya lugar asegurado en la prueba de los 5.000 metros, pero estará buscando calificar en otras distancias. La competencia será el Campeonato Nacional Abierto en la ciudad de Querétaro. De igual forma, la corredora leonesa Cecilia Tamayo estará buscando dar la marca para las pruebas de los 100 y los 200 metros, recordando que la prueba en la que se puede considerar que su prueba principal es de los 200, donde hace algunas semanas rompió el récord establecido. El guanajuatense Edgar Ramírez, quien consiguió la medalla de oro en la Universidad de Nápoles 2019 en la prueba 4x400, buscará también conseguir el pase olímpico. Y de igual manera, el medallista panamericano Nacho Prado estará compitiendo en Aguascalientes en el Campeonato Nacional de Ruta junto a Ulises Castillo, ambos con posibilidades importantes de llegar a la justa veraniega. Checa todos los detalles de la información en nuestro portal, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.